Música 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 Hey que pasa coleguitos y coleguitas, bienvenidos un día más, hoy estreno sección y dirás hoy un vídeo los viernes a esto que viene porque bueno, normalmente subes vídeos los miércoles ¿no? o cuando subo vídeos por lo general son los miércoles, bueno pues hoy estoy en una sección nueva que voy a hacerla todos los viernes, voy a intentar hacerla todos los viernes que básicamente es unos vídeos muy cortos voy a intentar que los vídeos sean muy cortos explicando algo muy sencillo mini trucos, lo he llamado mini trucos espera vamos a ponerlo de una forma más épica MINI TRUCOS y en que vamos a basar estos vídeos, estos vídeos van a ser simplemente vídeos cortos con unos pequeños trucos que os van a venir muy bien si quieres ser fotógrafo y el mini truco de hoy es el fast shot o fast trap o yo que sé no, osea tiene varios nombres, es una correa para la cámara básicamente, esta correa básicamente esta correa sirve para enganchar la cámara la única diferencia que tiene de la que llevas de cuello que la que llevas de cuello pues te tira de la zona de cuello como que dices, si la cámara es muy tocha por ejemplo, vamos a poner un ejemplo una 5D Mark IV con el grip el grip es la base con doble batería más un 70-200, eso pesa una puñetera locura y eso, llevarlo aquí en el cuello es dejarte el cuello, vas por la calle así y acabas todo chungo en el cuello así que esto no es buena idea el tema de la correa de cuello la correa de cuello está muy bien cuando llevas una cámara chiquitita un 50mm y tal, es una cosa más o menos normalita para fotografía de yo que sé, fotografía de moda y tal, pero en el caso de que tengas una cámara muy tocha yo te recomiendo esto, y como se pone esto esto se pone directamente así tipo bandolera, lleva este tipo de enganche como veis, lleva esta corredera ¿vale? se engancha a la base de la cámara lleva una pinzita, tiqui 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 la presilla, pum pum cierras y listo y ya con esto, básicamente, lo tienes siempre a mano la puedes soltar, la llevas colgando pero la llevas colgando del lateral y cuando tienes que cogerla, deslizas y esto no tiene por qué moverse para atrás ni para adelante esto se queda aquí en el cuello y listo hay modelos, hay de los que se sujetan también por la parte de abajo que están también muy bien, pero bueno, en este caso este es el que te presento yo, este que tengo yo funciona de lujo y sale muy baratico en Amazon, así que si te ha gustado el mini truco, ya sabes, dale un like nos vemos en el próximo vídeo, coleguitas, un abrazo fuerte, fuerte y... hasta pronto chau 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 chau